Viene por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, Señor, los que caminan con la vida a seguir, el bautismo de Jesús. Viene por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, a un mundo que busca y lleva en casa, caminos de amor y de amistad. Viene por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, Señor, todos los padres y patrino hacen bien el bautismo de Jesús. Todos los padres y patrino hacen bien el bautismo de Jesús. Viene por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, Señor, cuando vienes por alegría, Señor, todos los padres y patrino hacen bien el bautismo de Jesús. Todos los padres y patrino hacen bien el bautismo de Jesús.